hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller vamos a seguir con los tutoriales sobre iniciación a la muñequería mirad hoy os voy a hablar de algo muy muy sencillo pero que os genera un montón de dudas que son hilos agujas y relleno si tienes dudas vamos a intentar solventar las vamos con el vídeo bueno vamos a comenzar primero por el hilo mira hay muchísimas variedades en hilos y yo voy a comentaros lo que en un principio yo empezaba usando y después pues bueno poco a poco a medida que vas haciendo cosas como todo cuando empiezas una técnica cojo es lo primero que tienes por el por casa o lo que te resulta más fácil de obtener pero con el tiempo te das cuenta que hay cosas que no no funcionan mira yo empecé utilizando hilo de de torzal que sí que es verdad que es muy resistente es bastante bastante fuerte pero a mí en ocasiones tirando de sobre todo la zona de piernecillas que es lo que más más firme nos tiene que quedar se me ha roto a mí se me rompe yo no sé si será por la calidad del hilo este no es un hilo malo es una marca bastante buena es un scooter man pero no sé a lo mejor es la forma que yo tengo de tensar el hilo no lo sé a mí realmente se me ha roto yo tenía varios tonos incluidos estos que son color piel para intentar que se me notarse lo menos posible pero ya os digo que no no es lo que yo esperaba después cambia esta otra que también es de torzal que también es resistente pero que también se me rompe yo ya os digo que cada una no sé la forma lo mejor que tiene de trabajar de coser o de tensar pues se le pueden estropear las cosas a mí desde luego os digo que no me han ido ninguno de ellos este es otro que también lo intenté con ellos porque me dijeron que el hilo de crochet también era muy bueno y que también resistía bastante también se me rompió el único que realmente me ha dado un resultado increíble es el que ellos os nombro muchas veces en los vídeos y lo de muñequería que me preguntáis que si lo de muñequería yo le llamo así pero realmente es un hilo de poliéster muy 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 resistente muy resistente es el hilo que se utiliza para tapicería para coser calzado imaginaros la dureza que tiene pero me gusta porque tiene un grosor excesivamente finito algo que nos interesa sobre todo cuando cosemos las muñecas porque no necesitamos coser unos tejidos gruesos son tejidos finitos lo que necesitamos es resistencia a mí estos son los que mejor me han funcionado este en concreto lo compré en el trento que os lo aconsejo porque calidad precio es una maravilla el trato también es muy es muy bueno y os lo envían creo que en unas 24 48 horas lo tenéis en casa yo compré esta esta bobina que es de 750 metros y veis aquí pone poliamida ya os digo es un hilo totalmente sintético es un hilo de poliéster súper súper resistente y después tengo este que lo compraba en una mercería de mi pueblo pero que me va muy bien también pero se me abre más que este de aquí pero vamos cualquiera de los dos son los dos que yo utilizo para las muñecas después el tema agujas mirad yo os aconsejo que tengáis siempre a mano una aguja finita yo esta aguja y este tamaño este grosor lo utilizo cuando tengo que cerrar los cuerpos de las muñecas sabéis cuando ya tenemos un cuerpo relleno que dejamos a lo mejor el bracito en este caso es el cuello pero no lo voy a no lo voy a coser porque va a llevar un palito quiero decir que no lo tengo aún terminado para coser pero cuando tenemos que hacer las uniones de las dos costuras que dejamos abiertas tipo piernecillas o tipo bracitos con esta aguja va genial yo la utilizo con hilo de coser normal doble y suelo hacer la puntada escondida con ella porque tan pequeña porque me permite ajustar mucho la cantidad de tejido que yo necesito es sumamente finita es muy delgadita y veis si yo quiero solo este trocito lo cojo sin ningún problema y después una vez que coso las dos costuras es que prácticamente ni se nota otra aguja que os recomiendo es la aguja lanera no tiene punta es una aguja de coser la lana y yo esta la utilizo para meter las cintas las gomas y según qué cosillas para los pololillos de las muñecas o para los lacitos de las mangas en fin cositas así me permite pasar por la tela sin romperla hay ocasiones que yo he visto que algunas personas utilizan el descosedor yo no lo recomiendo porque si vosotras cortáis la tela ya la veis roto ya está rasgada entonces romper el tejido para meterle una cinta a mí personalmente no me gusta respeto cada uno los trabajos que hacen y no sé yo quién para decir que están mal hechos yo mi opinión es que no os lo aconsejo porque el tejido ya ha sufrido el tejido ya se ha cortado y ya aunque sea muy pequeñito ya hemos dejado la marca entonces con esta aguja traspasamos sin ningún problema el tejido que tengamos que poner mirad yo por ejemplo voy a coger este mirad veis yo lo traspaso sin problema aquí le pongo la cinta ya lo habéis visto en varios vídeos míos le pongo la cinta y lo saco y el tejido me queda prácticamente cerrado veis incluso con la uña volvemos a sellarlo pero no utilizo el descosedor bien lo que sí utilizo son muchas agujas y muy largas son las que yo llamo agujas de muñequería que también son agujas de tapicería hay una amplia gama mirad hay agujas super largas os voy diciendo medidas están por ejemplo es tan concreto que tiene 15 centímetros yo suelo utilizarla para traspasar el cuerpo de las muñecas mirad si cogéis desde aquí esta la tengo ya cosida pero bueno más o menos os lo comento así para que lo veáis mira si la cogéis desde aquí traspasáis al otro lado esto se hace antes de que se le voy a quitar las piernecillas y así lo vamos a ver todas no necesitáis todos los materiales que yo os pueda comentar en los vídeos porque yo me ido haciendo de estos materiales poquito a poquito los básicos son los básicos pero hay muchísimas cosas que ya os digo que nos podemos arreglar con cosillas de las que tengamos por casa y bueno pues poco a poco vamos comprando y ésta estaba bien cogida y estábamos bueno pues mirad vamos a imaginar que no tenemos aquí nada cosido otra cosa os recomiendo que siempre utilicéis los los botoncillos para usar para unir las piernas porque la tela de tanto pasar 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 y tirar puede ser que se rompa y con él con el botón la protegemos yo los utilizo de dos agujeros y casi siempre me gusta coger los tonos según la ropa que le vaya a poner a la muñeca es una manía no es no es obligatorio pero a mí me gusta bueno pues mirad si yo necesito poner esta muñequita de pie me cojo las piernecillas que miren los pies hacia su sitio y me paso por una por una aguja por una pierna paso por el cuerpo salgo por el otro lado y ahora lo que necesito es tener la seguridad que se me va a quedar de pie vale pues yo lo que hago es que me cojo la pierna la pongo de pie no me va a caber aquí debajo la pongo de pie y entonces a la misma altura voy a quitar este gracio a veces si lo veis a la misma altura teniendo las dos piernas iguales lo que hago es que traspasó y ya al traspasar me aseguro que la muñeca tiene las dos piernas en la misma altura esta para esta aguja larga yo la dejo aquí y utilizo mi aguja normal para coserla pero con esta yo ya la tengo en su sitio ya que estaba aquí en la cámara y la verdad es que así es un poco más difícil que como yo lo hago normalmente pero bueno mira se coge así se pone el cuerpo recto y ahora se traspasa sin ningún problema y ya dejaríamos insertada a la medida las dos piernecillas y ahora con hilo no con una aguja también de las de muñequería pero más finita que ésta esta tiene 13 centímetros pero tiene un grosor mucho más pequeñito que ésta esta es mucho más gruesa bueno pues ese se enhebra se va pasando y se ponen los los botoncillos y ahora iremos pasando este no entra porque está súper gorda iremos entrando por el botón pasamos por las piernas salimos por otro botón y seguimos haciendo unas cuantas vueltas de un lado para otro esto ya lo tenemos en otros vídeos que hemos hecho estas agujas sí que os las recomiendo porque os dan mucho juego necesitamos un tamaño que nos traspase la muñeca que no nos quede una aguja aquí porque entonces sí que tendríamos problema para sacarla mirar esta aguja es pequeña veis esta es pequeñita esta yo no podría utilizarla porque cuando yo llegase aquí aunque yo quiera apretar por aquí no me va a salir entonces esta por ejemplo la utilizo pues para los bracillos que son más pequeños mirad veis para los bracillos para coser la cabeza para esto sí pero para las piernecillas tienen que ser de una medida ya os digo qué traspase completamente la muñeca veis mientras más finitas las compréis pues más más se os va a curvar pero a mí son las que más me gustan porque me permiten trabajar con mucha facilidad estas en concreto las he comprado en los bazares son vienen dos o tres en los estuches y suelen venir pues ya os digo o más gruesas o más finitas pero de un tamaño bastante largo está así que os lo aconsejo después tema relleno mirad el tema de relleno también es muy personal vale yo os digo lo que yo utilizo yo utilizo este relleno este me encanta es una fibra siliconada ya veis que se deshace muy fácilmente con lo cual coge mucho aire y deja la muñeca como muy mullida pero mirad entra un montón en nada fijaros la fuerza que tiene es súper suave porque a pesar de tenerla compactada mirad es maleable se puede mover sin problema es una maravilla esta es la que yo recomiendo la que a mí me gusta y la que yo utilizo es lavable es antialérgica está recomendada para los pequeños se lava en alta temperatura y bueno pues a mí ya os digo es que a mí me encanta es de todo por el tema alergia que yo soy una persona muy muy alérgica y os digo que yo cuando relleno las muñecas con este con esta guata siliconada no tengo para nada alergia no me da nada de alergia y después está este otro relleno que no es que sea malo pero a mí no me gusta porque es un relleno veis de trozos mirad este lo compré cuando cuando el tema de la pandemia cuando no podíamos salir que bueno pues ya sabemos que todos los almacenes estaban cerrados no podíamos salir de la zona donde vivíamos en fin todas nos sabemos ya de lo que de lo que estamos hablando entonces encontré este me hacía falta para hacer mis mis tutoriales y mis cosas y mis trabajos y lo compré pero ya os digo que no me gusta nada mirad es que se deshace pero se queda mira hecho un una bola no 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 compacta veis no no compacta nada es un trocitos 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 y después sí que a la hora de rellenar hay que tener mucho empuje para que podamos compactarlo todo y no nos quede en lo que llamamos celulitis que eso queda muy feo esas pequeñas bolitas que salen en la en las piernecillas y en el cuerpo de las muñecas que parecen por eso celulitis tenemos que compactarlo mucho 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 y apretar mucho mucho para que esto digamos se haga más como un bloque sin embargo con este no tenemos ningún problema este ya os digo para mí el mejor este otro pues bueno si lo utilizo pero para muñequería intento utilizarlo lo menos posible porque ya os digo que no me gusta ni el tacto ni me gusta como queda bueno y ya también ya que estamos os voy a hablar de los rellenadores los rellenadores tenemos marcas modelos tamaños grosores materiales hay muchísimo hay una gama muy muy amplia yo me los hago lo siento lo siento mucho pero no sé ya sabéis que las que las que me sabéis sabéis que me gustan a tener mis propias cosillas y tener siempre pues lo que a mí más me me facilita mis trabajos y como sé lo que quiero pues me lo hago y ya está estos son brochetas que yo compro en los bazares veis son brochetas normales en esta ocasión tienen distintos distintos diámetros distintas medidas de diámetro pero son brochetas normales y corrientes mirad esta que yo la utilizo para rellenar las piernas y la parte principal de la cabeza veis le hice un agujero y lo que hice fue y por quitar la parte del centro fijaros lo largo que yo le he puesto para que me sujete la me sujete el relleno fijaos yo lo cojo no tengo aquí ahora mismo nada para rellenar pero ya lo hemos visto en otros vídeos o sea que no mirad yo cojo un trocito lo enganchó y en un momento relleno la parte que tenga que trabajar va súper rápido mirad porque engancha mucho trozo veis engancha muchísimo y me permite sobre todas las piernas rellenar las muy bien muy bien muy bien porque tengo una base muy ancha y como el palo es grueso pues a la hora de hacer fuerza me facilita un montón veis podemos estar aquí trabajando trabajando y bajándole muchísimo al en el caso que fuesen las piernecillas yo ahora tengo aquí un cuerpo que tenía empezado y lo estoy haciendo con él pero vamos no es el que yo utilizo pero ya os digo para dar firmeza al cuerpo y a las piernas de las muñecas os aconsejó el grandote después este yo lo utilizo cuando por ejemplo para los brazos para los bracitos para la parte de redonda de aquí de los pisecillos para la parte de de los dedos y sobre todo para que la cabeza no quede con con arrugas ya os conté que además os hizo mucha gracia cuando os contaba cómo rellenaba las cabezas que os decía mecemos mecemos meciendo se hizo mucha gracia pero es así es realmente es como si estuviésemos metiendo y con este es con el que consigo y con ese movimiento que la cabeza no quede con con arrugas 6 mirad la cabeza como queda perfecta no queda nada de arruga y esto se consigue así después ya os digo también con como tampoco es muy muy cortito veis que tiene un buen trozo abierto pues también me permite coger bastante trozo de guata o relleno para ir rellenando lo que son los bracitos y demás mirad esto por ejemplo pues ahora si yo he llegado a meter ese trocito de guata me resulta muy fácil con este tan finito irla empujando mirad hasta abajo del todo veis mirad toda la guata que se puede llegar a remover fijaros con un palito tan pequeño veis mirad la guata llega hasta aquí pues veréis como con este palito tan finito conseguimos rellenar bien la parte de abajo e ir bajando la guata que tenemos arriba mirad veis aquí que hay una arruguita pues si bajamos y mecemos como si fuese la cabeza veis vamos metiendo 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 y mirad la arruga desaparece y fijaros si seguimos empujando lo que somos capaces de rellenar fuerte fuerte pues lo que nos hace mucha falta muchas veces las piernecillas y sobre todo el cuerpo que tiene que estar muy duro pues mirad y así todo aquí aún me cabe un montón de relleno cosa que con el grande con el rellenador grande no no puedo llegar hasta estos recovecos hasta estas cositas están tan alejadas pero que me interesa tenerlo bien relleno y bien firme y después ya por último os comento este que es el que yo utilizo para dar la vuelta tanto a las muñecas como a las ropitas de las mismas porque tiene una punta que lo que hice fue sacarle punta y después lo limé de forma que yo puedo manipular los tejidos veis pero no se rompen fijaos esto es un punto de algodón que como veis es menos resistente que el algodón en sí y veis ni siquiera lo rompe fijaos por mucho que yo haga que fuerza no lo rompe mira porque no tiene punta con esto ya os digo le di la vuelta saco los deditos saco todos los contornos de las muñecas y cuando le tengo que dar la vuelta por ejemplo como en el caso de la cookie a la parte redondeada de los muñetes pues me ayudó con esto y bueno pues creo que por hoy ya hemos llevado adelante otro tutorial sobre la muñequería sobre la iniciación a la muñequería y bueno pues vamos a seguir con ella porque os está resultando bastante interesante y a la vez yo también estoy intentando ayudaros a resolver dudas si te ha gustado genial si te ha gustado el tutorial ya sabes dale un like a mi canal suscríbete y sobre todo activa la campanita y así youtube te informará cada vez que suba un vídeo nuevo pues nos vemos en el siguiente tutorial un beso amiga chao y y y y y y y y y